Me ha convencido mi mujer que por aquí hay un huerto y vamos a... Estoy hablándoles, estoy diciéndoles que vamos a robar mazorcas para poder comer Tengo que hablar bajito por lo visto para que no se entere nadie Por eso voy a subir un vídeo a Youtube Qué miedo, como salga un tío ahí con una escopeta o algo Sí, seguro, anda El tío ya de las mazorcas está lavándose los huevines para dormir Pues mira, Luis todavía está despierto, podría... No, despierto, es porque no ha cerrado el garaje, pero ya se está preparando para... ¿No sería mejor ir más tarde? No, por ahora No, no, muy tarde es muy sospechoso, es buena hora, es la mejor hora Pero tarde no nos ve nadie, ahora hay luz en el sol Ya, pero ahora hay todavía gente, ¿sabes? O sea, es normal ver a la gente por ahí Pero nosotros no tenemos que evitar que nos vea la gente, que no haya gente Espera, hasta un cierto punto Es mucho más sospechoso ver a dos personas por la noche rotando Que... Dos personas a estas horas que a lo mejor van al camping O van a visitar a un amigo Nadie sabe lo que hace, no? Hasta ahora, por ejemplo, el tipo puede volver con el coche de ver a sus amigos, por ejemplo Ah, más tarde no ¿Qué? ¿Te cogí, no? No, no me cogiste, ¿qué? ¿No quieres entrar en la razón? No sé, es que mi mente criminal me dice que esto es un mal plan No, piénsalo, no, 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 no Que es mejor conocer la noche cerrada Cuando menos disimules mejor, con más naturalidad A horas más naturales A mí no me gusta nada de esto Vamos a terminar en la cárcel, amigo Una persona que está... Mira, lo más seguro que nos vamos a coger A las doce de la noche por ahí me rodeando Pues sí que es sospechoso Pero a estas horas no A lo mejor estoy tan solo curioseando He salido ahí del trabajo y digo Oye, ¿y qué es eso? Mira, te voy a decir lo que nos va a pasar El tipo nos va a atrapar Nos va a meter en un cobertizo atado Por así Yo no, porque yo corro rápido A ti no te va a violar Porque el tipo va a ser homosexual Me va a violar solamente a mí Pero a ti te... O sea, a mí me va a conservar vivo Pero a ti te va a arrancar la piel a tirar Ya verás Bueno, bueno No tengo tantas cosas Esto es como las películas de miedo Que uno está grabando en vídeo Y parece que es una película mala Y luego van a encontrar esta cámara de vídeo Dentro de unos años Y verán lo que nos pasó Estoy pensando, cielo Que como... Tengo un poco de miedo Mejor que yo vigile Y tú coges las mazorcas Claro, claro Entonces podemos... O sea, si veo que viene alguien Te digo una palabra en clave ¿Qué palabra puede ser? Piña Piña no Porque si no Lo asocian con Que estamos robando piña Tiene que ser Una palabra que no tenga nada que ver Cielo Cielo Claro Cielo ¿Puedo decir cielo? No, porque te estoy avisando Tiene que ser una palabra Que sea O sea, que no sea incomprensible Coyotes 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 No se me ocurra ninguna Babosas Babosas Sí, las babosas estas Que vemos todo el otro por el suelo Babosas Y es algo negativo ¿No? Porque viene una babosa Te digo babosas ¿Vale? Bueno, vale, de acuerdo Pero tampoco hace falta prepararnos como si fueran No se Bueno Una misión de estas Tú a lo mejor estás... Tú a lo mejor estás... Tú a lo mejor estás... Tú estás acostumbrada a robar fruta en Ucrania Verduras Pero yo no Pero vamos a ver No es de mí una ladrona Y cosas de estas Es algo normal ¿Por qué no? Ella me está induciendo al crimen ¿Qué? La del parque nos dijo Que podemos coger nueces Unas pocas nueces Y no nos van a decir nada nadie Pero de un árbol que hay por ahí Pero esto es una plantación de alguien Que no es de alguien Esa es una plantación grande No es como esta ¿Por qué? No sé Va a ser fatal No te puedo ayudar ¿Eh? No te puedo ayudar Lo cierto ¿Cuántas tenemos que coger? Para ello te estoy botando Es que vas a comer No, pero ahora está bien lo que cuesta No cuesta nada ¿Qué cuesta? Cuesta mucho ¿Qué? ¿Dinero? Sí Me da vergüenza, más que miedo me da vergüenza Bueno pues, ¿qué te deseas de comer nada? Amigos, compradme libros para que no me tenga que estar aquí robando esto Ahora es el rumbo si quieres por otro camino Vale Tengo el corazón a mil, estoy súper nervioso Acabamos de robar Dos bolsas de mazarca Hemos hecho una travesura Este es nuestro primer botín Bueno, yo espero que sea el último porque me vais a comprar libros, ¿verdad?